Somos tan diferente, pero a la vez se me hace tan fuerte Apuesto sin mezquindad y sin importar qué pueda pasar Solo con mi amor ya basta, haremos todo con pausa Eres motivo y ahora mi fuente de inspiración Abrázame, quiero sentirme a tu lado Sumérgeme en el fuego de tus labios Tú eres mi bombón, bombón 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 Como el café por la mañana que alegra el cuerpo y alma Como los mares, los ríos y sabanas Tú eres perfecta, tú eres una doncella Tú me llevaste a conocer las estrellas Contigo quiero estar hasta la eternidad Abrázame, quiero sentirme a tu lado Sumérgeme en el fuego de tus labios Tú eres mi bombón, bombón Somos tan diferente, pero a la vez se me hace tan fuerte Apuesto sin mezquindad y sin importar qué pueda pasar Solo con mi amor ya basta, haremos todo con pausa Eres motivo y ahora mi fuente de inspiración Abrázame, quiero sentirme a tu lado Sumérgeme en el fuego de tus labios Tú eres mi bombón, bombón 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 Pensando en Cupido Creando música con contenido Y Guayyé Tuning es slow Venezuela y RD produciendo